Un saludo muy especial a toda la comunidad universitaria y a los participantes de la séptima Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se llevó a cabo del 6 de octubre al 9 de octubre del presente año. El día de hoy queremos presentar un balance específico de todas las actividades y los indicadores que se lograron recopilar en esta jornada académica. Esta séptima Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación es un espacio de apropiación social de conocimiento donde la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta y la sección Alocaña reciben con agrado a todos los investigadores para conocer más de cerca lo que ocurre a nivel investigativo en toda la región. La séptima edición del evento se desarrolló de manera remota a partir del 6 al 9 de octubre del presente año con la participación de 32 instituciones de educación participantes del ámbito nacional y 10 instituciones en el ámbito internacional. Se compartieron experiencias con investigadores de Puerto Rico, Bélgica, México, España, Brasil, Chile y Colombia. La inauguración contó con la participación de la doctora Mabel Gisela Torres Torres, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien presentó los objetivos estratégicos del ministerio, políticas públicas, el COMPES de Ciencia y Tecnología y acciones en el marco de la pandemia y pospandemia. De igual manera participó la doctora Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad de ANA, con la conferencia sobre el emprendimiento sostenible y reactivación post COVID. La Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta y sección Alocaña agradecemos la participación de los ponentes internacionales, quienes compartieron sus experiencias investigativas y ayudaron a estrechar esos lazos de cooperación con la universidad. Queremos resaltar a los doctores Ronald Hernández Maldonado, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, invitado de la Facultad de Ciencias Empresariales. Al doctor Flavio César antes de Brasil, invitado por la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente. Al doctor Martin Olgenhardt, investigador invitado a Bélgica por la Facultad de Ciencias Básicas. Al doctor Jesús Manuel Ríos, de México, invitado por la Facultad de Educación, Artes y Humanidades. A la doctora Laie Pie, invitada de España por la Facultad de Ingenierías. A la doctora Rafaela Cerredo Abrantes, investigadora de Brasil, invitada por la Facultad de Ciencias de la Salud. De igual manera, queremos agradecer a los 1.552 ponentes que participaron en el desarrollo del evento en las áreas de Ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias Agrícolas y del Medio Ambiente, Ciencias Empresariales, Educación, Artes y Humanidades y Ciencias de la Salud. Consolidando la presentación de 422 ponencias presentadas por grupos de investigación, con 1.281 ponentes agrupados de la siguiente forma. 17 ponencias internacionales, 57 nacionales, 348 ponencias de la región del norte de Santander. Evento en el que también se dio espacio a la socialización de resultados de investigación formativa, con la participación de 63 ponencias presentadas en el cuarto encuentro internacional de semilleros de investigación, donde participaron 271 ponentes. Para el desarrollo de esta séptima edición, que se desarrolló por primera vez con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, se creó el canal de YouTube Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco de Paula Santander, el cual logró la participación de 453 suscriptores, 44 listas de reproducción y 431 videos de ponencias en el canal. En estas ponencias se registraron 9.522 visualizaciones y 514 horas de visualización, llegando a 2.700 espectadores de Colombia, México, Chile, Argentina, Perú, España, Brasil, Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, India y Venezuela, que conocieron los avances y resultados finales de investigación a través de este medio tecnológico, que permitió visibilizar la investigación en varios lugares del mundo, lo cual evidencia la importancia del uso de las tecnologías de información y comunicación de la educación. Durante el 6 al 9 de octubre, se presentaron ponencias a través de la plataforma Google Meet, con una participación de 2.477 asistentes a esta séptima semana internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y 603 al 4º Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación. La Universidad Francisco de Paula Santander y Seccional Ocaña se encuentra muy complacida de haberlo recibido como escenario de socialización, de experiencias en el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación y agradece la participación de las instituciones nacionales e internacionales, extendiendo la invitación a participar en futuros escenarios. Muchas gracias.